¿Y Shenqiao viendo el celular que le están marcando? ¿Hola? ¡Ah! Ese maldito Shenqiao realmente está explotando a Kiao Kiao. Eso es inhumano. Vio las noticias. ¿Hay alguno que necesites nuestra ayuda? ¡Caja hay tambornitas! Ayúdame a reenviar esto, por favor. Sí, ya lo envié temprano, Kiao Kiao. No tengas miedo a enfrentarlo. Contrata al mejor abogado, ¿sí? Si no tienes suficiente dinero, dímelo. Haré todo lo posible para que ganes. Si necesitas algo de mí, no dudes en decirlo. No importa lo que pase, yo estoy de tu lado. Sí, yo también. Está bien, está bien. No te preocupes. Ya que hemos comenzado, no nos detendremos hasta ganar. ¡Ah! ¡Ay! Muchas gracias muchachos, sí. Somos nosotros. Si necesitas algo, no dudes en decirlo. Estamos todos de tu lado. Lo sé. Gracias a todos, sí. Gracias por su esfuerzo y por ser tan bonito. Y pasando a otro lado. Vemos a Houshi. Este tablero le destaca demasiado, por favor. Cambie el color. Está en un escenario preparando el concierto. Pensé que no se le grababa así. ¡Oh, sí! Houshi, ven y mira esto. Shen Kiao está discutiendo sobre cancelar el contrato y ahora todo internet lo está discutiendo con Nisha. Están peleando, mejor dicho. ¿Qué? Lo que yo leí antes. Que ya me canse. Oh, no esperaba que se atreviera a enfrentarse directamente a Gao Mei Lin. Era obvio que Gao Mei Lin tenían el sartén por el mango para presionar a la firma del contrato. Esta chica, oh, no esperaba esto. No se deja de nadie. ¿Oh? Le voy a poner me gusta. ¿Qué estás haciendo? Tengo algo que hacer. Me iré primero. No me esperen en la casa. No voy a llegar. Y se fue a hacer sus fechorías. No, no sé. Vamos, todavía queda una dura batalla por librar. Ayúdenme todos, por favor, sí. Plan de relaciones públicas. Reúnanse todos, apresúrense conmigo. ¿Antigángsters están listos? Sí, señora, sí. El equipo de publicidad, el equipo de publicidad está en marcha. El equipo de inversión en línea está preparado para cooperar plenamente con la labor del presidente. Sí, vamos todos. El equipo de contenido se apresurará. Busca justicia para Gao Keao. Ya no son siete, son muchos más. Los fans de Gao Keao. Por favor, Xingqiao, detén inmediatamente la infracción. Cáncele el contrato. Segundo, Xingqiao es una de las estrellas femeninas más miserables de la historia. Tercero, el contrato de Star Overlord conmocionó a la industria del entretenimiento. Todo el mundo se centra en el control y la evaluación. Escojan solo un punto. Somos realmente miserables. Nadie es peor que nosotros, ¿entienden? Pero no queremos ser miserables. Solo necesitamos una solución razonable. Escojan lo que más les convenga y trabajen en ello. Ay, sí, entiendo. Yo no entiendo nada. Estos temas en la lista caliente. Quita uno y sustituyelo por otro. Tengo que despellejar a Xingqiao. Oh, sí, este impulso continúa. Pronto debería de estar en la lista de los más buscados. Oh, si me gusta. Veamos cómo reacciona Xingqiao a continuación. Rinrin, oh, mi cariño. Ay, me está llamando. Oh. Houshi, ay. Hola. Hola, Houshi. Ay, ¿estás preocupado por mí también? Hola, estoy en tu estacionamiento subterráneo. ¿Es conveniente para ti bajar aquí un momento y hablar conmigo? Ay, sí, es conveniente. Bajaré ahora mismo. Y se fue al parqueadero. Al sotel. Corriendo como una loca apresura. En busca de su obsesión. ¿Houshi, oh, qué sucede? Bueno, acabo de volver de visitar el lugar y pasé por tu casa. Ah, 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 sí. Es verdad, tu concierto es dentro de unos días. No puedo esperar. Ah, estoy, estoy tan feliz. Vi tu publicación en Weibo. ¿Estás lista? Gaomelin probablemente no se rendirá. Tienes que ser fuerte. Oh, Houshi, ¿estás preocupado por mí? Oh, no lo puedo creer. Ay, voy a llorar. Ay, sí. Oh, yo siempre estoy preparada. No te preocupes. Yo no soy tonta. Oh, bueno, eso es bueno. Me alegra. Pero el equipo de relaciones públicas de Xinjiang tampoco son principiantes. Debería saber lo mejor que yo. Es mejor no tomárselo a la ligera, ¿entiendes? Por favor, no te lo tomes a la ligera. Oh, Houshi. ¿Y si? ¿Y si qué? ¿Y si algo malo sobre mí sale a la luz? ¿Me vas a odiar? ¿Tú qué piensas? ¿Y qué es algo malo? ¿Cómo qué cosas? Oh, eh... No es nada. Ay, no me pongas atención. Tienes que ir a trabajar, ¿sí? Gracias por su preocupación. Estoy muy contenta de que hayas venido a verme. Tengo algo más que hacer, así que me iré primero, ¿sí? Adiós. Oh, que es algo malo. ¿Por qué no me lo dice? Me dejó intrigado. Y se fue muy lejos. Aunque las fotos de desnudos hayan sido borradas, sí, Kao Melin aún tiene en sus manos otra información sucia sobre Shenqiao. Oh, no, yo... Dado el carácter de Kao Melin, ella definitivamente lo liberará. Cuando llegue el momento, lucharemos hasta la muerte. Rin, Rin, otra vez el... celular. Ah. Hola, eh, ¿qué sucede? Ay, Shenqiao, tú, ah. ¿Qué has hecho? Maldita, ¿cómo te atreves? Creo que se asustó porque le borró toda la información. Entonces le está echando la cu... Le está diciendo, ¿qué hiciste, maldita mocosa? ¡Suscríbete a la canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete a la canal! ¡Sí, sí, 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 sí! Gracias por ver el video.